Padre nuestro que estás en el cielo Buenas noches, ya hemos llegado al final de este día domingo, segundo del tiempo de la Navidad y la palabra del Señor hoy día, que se nos repite, es la palabra como Dios ha empeñado una palabra para nuestra salvación y esa palabra ha tomado carne humana, es Jesús Jesús viene a cumplir en su totalidad lo empeñado por Dios a través de los profetas en el Antiguo Testamento La pregunta con la cual hoy día podemos concluir nuestra jornada es si de verdad creemos en la palabra que Dios ha empeñado para nuestra vida nuestra salvación, la misericordia el trabajar, cierto, con nosotros por nuestra salvación pidámosle a Dios que nos ayude especialmente a descubrir su palabra en nuestra vida y que el Señor nos bendiga en esta noche en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Buenas noches Padre nuestro que estás en el cielo